Con la segunda temporada de lluvias regresan también los enfrentamientos entre jóvenes de distintas zonas de la ciudad. El distrito ya toma acciones para erradicar estos hechos. Se tienen unos planes, como siempre lo hemos manifestado, tenemos policía de infancia y adolescencia, policía comunitaria, tenemos ESMAD. Es decir, tenemos mucha de la policía que debería estar realizando otro tipo de actividades para disminuir el tema de criminalidad en la ciudad dedicada a la problemática de estos jóvenes que equivocadamente insisten en tener estos enfrentamientos. Indicó que la idea es involucrar a los padres de los menores para que estén al pendiente de lo que hacen sus hijos en los torrenciales aguaceros. La idea es actuar con toda la prevención del caso. Tenemos información de los sectores de los jóvenes donde se presentaron estas circunstancias. Estamos buscando a los padres de estos jóvenes casa por casa, que es la idea, para tratar de llamarle la atención a estos padres. El distrito implementa un sinnúmero de programas que involucran a los jóvenes de 12 sectores priorizados en la ciudad para que ocupen su tiempo libre en actividades como el deporte y el arte.